Señores, arranca el segundo tiempo, buenas tardes. Hay un chilpayate allá suelto. Agarren al chilpayate. Se soltó el niño, la mamá. ¿Dónde está la mamá? Allá le están diciendo que proyecta la pelota. Arranca el segundo tiempo, señores. Nuevamente el niño se volvió a meter. ¿Dónde está la mamá? ¿O el papá? ¿O no tiene mamá? Arranca nuevamente, corre y va de nuevo. El equipo de HLL que va ganando 2 a 1. Estaban diciendo ahí que se escapó el balón. Ahí está Dani, Dani Boy. Buena oportunidad para el equipo de Guatemala. Maynor Moscoso salía ahí, se quedaba con el balón. Acaba de ingresar Edwin. Acaba de ingresar Edwin. ¿Cómo me dijeron, Omar? ¿Cuatro has decidido? ¿Tolo? ¿Tolo? ¿Luca? ¿Luca? Ah, Luka. Luka, el número 4. Me dijeron el nombre, ya se me olvidaba. Se me perdió la memoria un ratito. Ahí está Osvin. Osvin para... Jorge. Osvin. Osvin que ya metió un gol. Lester. Manda al portero. Se queda con el balón. Nuevamente le pega muy bien ahí el tiro. Gracias viejo. Gracias. Ya me lo... Ahí está. Tiro de esquina a favor del equipo de Guatemala. Dani la va a apurar. Osvin lo obstruye. Jorge la gana en velocidad. La lleva Jorge. Dani se recupera. Daniel. El tiro de esquina a favor del equipo de... El equipo de HLL. Se le duerme ahí. Por poco le ganan el balón a Edwin. Jorge. Para Edwin. A Osvin que entró defendiendo. Osvin. Jorge. Jorge para Luca. Luca la tiene. Presiona el equipo blanco. Van con todo. Falta sobre el cuñado. Cuñado. No más. Al otro cuñado. Una falta ahí sobre... Maynor Moscoso. Se recupera ahí Maynor rápidamente. Son gajes del oficio. Es el portero. Sale jugando para Osvin. Osvin devuelve a Edwin. Edwin abre para Luca. Luca para Lester. Osvin nuevamente. Le echa la carrería a Osvin. Jorge. El portero se tarda una eternidad ahí. Pero sale. Luca. Luca para... Edwin. Edwin la tiene para Lester. Edwin la tiene para Jorge. Nuevamente largo para Luca. Osvin. Saca un jugador. Edwin. La va a tener Osvin. Cambia para Lester. Se equivoca. Le pega el flaco. Una buena oportunidad para el equipo de Guatemala. Luca. Luca va con todo. La va a tener Dani. Dani toca. Nuevamente. Dani Alfaro va con todo ahí sobre Jorge. Entre dos jugadores ahí que ya debe quitar el balón a Jorge. Nuevamente la tiene Maynor. Maynor. Abre la jugada buscando a Luca. Demasiado largo le quedó a Luca. Fue un misil el que le tiraron. Osvin. Le pega el flaco ahí. Una buena oportunidad para el equipo de Guatemala. La manda. La cambia. Nuevamente. Toca para Jorge. Edwin. Edwin que tiene pegada. Le pega. Nuevamente el equipo de Guatemala buscando. Luca recupera el balón. Toca para Jorge. Se la quita muy bien. Ahí la tiene Lester. Lester la cubre muy bien. Le va a pegar. Un buen tiro para Luca. Devuelve para Lester. Una pierna salvadora. El portero dice que hay balón para el equipo blanco. La vuelve a tener ahí Osvin. Dani. Dani Alfaro. Toca. Abre para Cristiano. El balón es a favor de Boscoso. Nuevamente la tiene. Luca. Devuelve para Edwin. 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 Con la curva. Privilegiada. Edwin que ha hecho unos buenos goles en este campeonato. Aquí en esta cancha. La devuelve. La tiene Jorge. La va a tener Lester. Lester le pega para Georgie. De taquito. La quita hacer de lujo Jorge. Pero el portero reacciona muy bien. Nuevamente le pega a Osvin. Segundo gol a la cuenta personal de Osvin. Edwin. 3 a 1. Pero el marcador. Nuevamente Edwin. Toca para el Ester. Edwin nuevamente. Abre para Luca. Edwin. Por poco la pierde. Revuelve a Luca. Se equivoca Edwin. En la devolución. Georgie. Abre para Osvin. Se equivoca ahí en la salida. Osvin se duerme y anticipa en la jugada del equipo de Guatemala. 3 a 2 el marcador. Hay una falta sobre Luca. El número 4. El número 2. Perdón. Sale Minor. Le pega muy bien Edwin. Presiona. Osvin le está pidiendo falta. Nuevamente. Buena chance. Este flaco le pega muy bien a Lolo. Toca. Traviesa. Es el que marcó el árbitro. Vamos a ver qué marcó el árbitro. El tiro libre. Tiro libre. Minor con el balón. Sale jugando rápidamente para Osvin. Osvin la tiene. Lo cubre ahí. Al faro. Para Jorge. Jorge para Edwin. Edwin para Lucas. La devuelve ahí. Un tiro que ya mero mataba a uno. Al fondo. Al fondo. Nuevamente el equipo blanco buscando llegar al empate. Minor sale jugando rápidamente para Luca. Anticipa la jugada. Isaac para Minor. Para el equipo de HLL Cambio nuevamente Va a entrar Cristiano Muy bien Anticipación del número 2 A ver, cambio del equipo De HLL Otro caballito Ale Lester Maynor se queda con el balón Busca rápidamente a caballito Caballito le echa la carrocería Para defender el balón Nuevamente defiende ahí Edwin le va a pegar El número 12 que tiene La defiende muy bien Largo para Luka La vuelve a ganar Luka Muy bien Georgie, Georgie la gana bien Nuevamente para Oswin La gana el equipo de Guatemala Va a tenerle pega Cerca nada más señores Se salva Como rato panza arriba Ahí Moscoso Nuevamente Georgie El vuelo para Edwin Edwin para Oswin Nuevamente Edwin Jorge Jorge la lleva Lo presiona Dani Dani que tiene con queso Jorge Jorge cubría muy bien el balón Toca hasta atrás para Oswin La tiene Maynor Manda un pase largo La quiso componer Edwin Pero le dicen que no No, 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 no Nuevamente Edwin Edwin que tiene mucha habilidad Ahí para controlar el balón Oswin Oswin Jorge la manda Nuevamente La pierna falta El árbitro La marca El árbitro Jorge se queda con el balón Muy bien Jorge Cristiano Edwin Edwin le va a pegar Le interpone ahí Le tiran a Maynor Partido de ida y vuelta Señores Muy rápido Luca Luca que estaba desaparecido Hasta ahorita Lo estoy viendo Lo que apareció Estaría fuera O no No lo había visto Cristiano Maynor Demasiado fácil Para Maynor Le va a pegar Edwin Portero reacciona muy bien Demasiado largo Caballo Caballo para Maynor Maynor para Le va a pegar Lucas Sin dirección Que estaba pensando Lucas Que le pegó Ese balón Tan feo La recupera En dos tiempos Señores Va a tener El equipo De Guatemala Tiro de esquina Manda Cristiano Se perdió El balón Dice Va a tener Caballo La rechazan Ahí Sobre caballo A ver otro nuevo Saque Va a haber cambio Mandan a Dania Adelante Nuevamente Va a tener Edwin Edwin le pega Portero muy bien Ahí Va a bajarle Pega De larga distancia Tiro peligroso Para Maynor Moscoso Tiro de esquina A favor Del equipo De Guatemala Que va con todo Buscando Tirititito Le salió Al Tiro de esquina Maynor Va a tener Edwin El portero Se queda muy bien Va a salir El portero Le pega Ahora Cristiano La tiene Interrumpe Ahí Lucas Edwin Toca el gordo Para Jorge Le pega Muy bien Ahí La defensiva Nuevamente Mayor Para Odin Odin Se para Responde Hay una mano El defensa Del delantero Hay mano Es mano Acaballa Con la posibilidad De pega Luka Se quita La musa Luka Se quita la musa Luka Jorge Hay una mano Y el árbitro A favor Del equipo Blanco Se vuelve Para A la falta Dani Para Cristiano Se le fue Lo Rechaza Muy bien El equipo No la pudo Prender La va a tener Alfaro Hace una jugada Bonita Pero Sin dirección A la tiene Caballo Demasiado Abajo Le pegó Hay un tiro De esquina A favor De HLL Nuevamente Le pega Caballo No llevaba Direcciones A tiro Partido Se ha ido Rápido Señores Segundo Tiempo Nuevamente Le pega Demasiado Abajo 16 minutos De este Segundo Tiempo Luka Buena oportunidad Caballo Lo pensó Demasiado Caballo Se le fue El balón Le pega Buena oportunidad Para el equipo Blanco Blanco Minor Para Edwin Edwin Lo va a pegar Caballo Nuevamente Para Jorge Le pega Ombeg Una buena jugada Entre tres jugadores Buena jugada Ahí se armaron El equipo De HLL Que tienen Mucha experiencia En los jugadores A ver Cambio Va a entrar Dani Va a salir Flaco La recupera El equipo De Guatemala Balón A favor De HLL A favor De HLL Caballo Por caballo Entró Caballo Mayor La buena oportunidad Ahí para el equipo Blanco Jorge La aguanta La tiene La recupera Para Minor Minor Para caballo Tiene caballo La buena Le pega Cerca Nada más De marcar El segundo Gol De este jugador Que De mucha movilidad Sale Minor Buscoso Jorge La pierde ahí Está pidiendo Mano La va a tener Le pega Nuevamente Con más fuerza Que otra cosa Dice La meta Cae El gol Para el equipo Blanco Se acercan Se fue con todo Ahí Nuevamente Jorge Busca caballo Le pega Se quita Se quita La mucha Mete el gol Estaba solo Y su alma Si no lo metía Le hacíamos Camorra Cambio Para afuera No pero si la metió La prendió De primera Y la metió Ahí El árbitro Dice que se acabó El partido El equipo De HLL Se queda Con la victoria